¡No! ¡Y cojode! ¡Chata! ¡Vení! Ayuda No, no, es que lo que pasa es que el señor de arriba me dijo que el que se tiraba iba a encontrar oro, entonces... No encuentro el oro, ¿dónde está? Como... No, no se mueve, no se mueve No se mueve No se mueve No se mueve Men, men, podemos vivir donde vive este... Donde vive este... Lucasta, claro Uy, ya, Lucasta, tú eres mi loco Ya, entonces Darlene, Darlene Eh, Nat, Darlene Con ella, con ella Quiere, este... Jefren quiere vivir contigo De la casa Jefren quiere vivir conmigo ¿Me puedes alojar por mientras se construye mi casa con... ¿Cómo? ¿Cómo es? Vale, a ver, este... Vamos, vamos a la casa de Darlene A ver ¿Me puedes, este... Darlene, me puedes, por favor... Recibe tu casita, por favor Pues... ¡Hijos de fruta, amigo! Mira, mi casa, cada vez que traigo a personas va quedando peor No sé si eso es normal Pero está bien Que tu amigo viva conmigo Yo le he dado, este, bastante stack Bastante stack para que se pueda construir ¿Es un poco raro? ¿Qué cosa? ¿Que tu amigo viva conmigo no es un poco raro? ¿Por qué sería raro? Claro Pues... No lo conozco y... Pues... No sé, es muy raro Ah, no, depende de ti si aceptas Pero el men es como... Es... Es Vicente, es Vi Sí O sea, no siente gusto, creo Ah, exacto Soy tri De todo Soy tri Pues, si no... Bueno, o sea... Uy, esa es gracia, qué bonito Yo, yo no quiero vivir con él porque... Pues... Obvio, obvio Todo este terreno creo que es libre Así como mi corazón Uy ¿No? Darlene, tengo que decirte algo muy importante Ah... Un toque, es algo... Algo muy rápido ¿Qué pasa? Tú sabes que yo no te quiero mentir, ¿verdad? No Sí, ¿qué pasó? Lo que pasa es que... Ayer... Una señorita a la fuerza me dio un beso ¿Cómo? ¿Quién te dio un beso? Ah, una señorita Pero no te voy a decir el nombre porque... Solo... Solo te dije eso Ella me... Me obligó a besarlo, nada más ¿Te obligó? Sí, me obligó a besarla La verdad es que yo no quería hacerlo, en serio Y ella me besó Me dijo que le gustaba y eso Y yo... Aprovecho de mi inocencia, ¿entiendes? A ver, solo puedo pensar en una persona Porque... Me mandó un mensaje aquí al... Al... Al tipo de Xodia... Al tipo de Azaf No me digas que... No me digas que fue Darlene No me digas que fue Darlene Vete, mierda No escuches... No escuches cosas personales, pendejo Anda pa' allá, pendejo Vení a decirle a Darlene mi palabra, por favor, arriba Toma, te doy otra Ahí está Le dejo suerte, hermano Y como te seguía diciendo, no era mi intención No era mi intención En serio Yo no te quería hacer esto Sé que recién nos estamos conociendo, pero... Ella me besó Me dijo, si no me besas te corto el cuello Y yo estaba entre mi vida Y mi... Mi salud Sí Eso es lo que hizo ella Me obligó a besarla Real Reclámale 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 ¿Tú la pensaste? Sí Me contó No, 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 hermano No, 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 no ¿Cómo? Es broma Es broma No, no, es broma No, no, no me mates Hijo de puta Retractate lo que acabas de decir, enfermo Ven pa' acá, ven pa' acá Es bromita Ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá Guarda tu fierro Ven pa' acá, mierda Ven pa' acá ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Yo vi que te besó Abustó de ti Se aprovechó, hermano ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, Erlín? Te lo juro, Erlín Te lo juro ¿Ves? ¿Ves? Me lo juro, Jefe Ya levanta, te lo juro, Erlín ¿Ya ves? Me cortan el huevo de frío ¿Ves? Levanta, por favor Dale Levántalo, Erlín ¿Ves que no miente? Claro, voy a darme Se va a morir Bueno, pues Voy a hablar con ella Voy a preguntar Es que ayer dijo Se va a morir Que tú querías A ver Gracias, gracias Es que le gustaba Y me dijo Pues ya cerramos Y ya Y ya, pues Mira, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Bueno, lo dejo, lo dejo A ver, dime ¿Qué pasó, guacha? Cuando te dije Que iba a reiniciar mi cerebro ¿Te acuerdas? Pues fui Sí Regresé Y fui a buscarte Porque te quedas una cosa Y Justo cuando llego Pues ya te habías ido Pero se quedó Dylen Se quedó Sergi Se quedó Stalicol Y yo escuché Que Dylen te dijo Que Dylen dijo que O sea, pero Escucha que Sergi dijo Que tenía Un chupetón muy grande Dylen y Dylen dijo ¿En dónde? No es cierto, mentiroso Y entonces yo dije ¿Un chupetón? Y entonces Ella dijo No, pues le voy a dar una oportunidad A Cañita Entonces A ver Pues no sé Bueno, ellos pueden decir lo que sea Pero yo te estoy contando mi versión ¿Tú confías en mí O confías en ellos? No, 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 no O sea, me refiero a que O sea Ellos no Ellos no sabían que estaba yo ahí Porque estaba invisible ¿Sabes? Entiendo, pero Entonces Escuché a ellos tres decir lo mismo Eso, o sea, son tres Entonces Voy a preguntar a Dylen ¿Qué fue lo que pasó? Digo, yo confío en ti Pero Igual le voy a decir que Le voy a decir que ¿Por qué te besó? No, no, no No hablemos de ese tema con ellos Eso ya quedó ahí Yo te conté mi versión ¿Entiendes? Todo quedó ahí ¿Entiendes? Todo quedó ahí No pasó absolutamente nada más ¿Y tú que me estás mintiendo? Te dije que Te dije que me había lastimado mucho mi corazoncito Yo no sé Que de verdad Que me estás mintiendo Vete ¡Mierda, vete! ¡Hijo de puta! ¡Nadie te quiere, enfermo! ¡Monstruo de mierda! Eh, Darlene No, no te pongas No te pongas así, wecha No te pongas así Oye Oye, mírame Mírame Darlene Mírame Solo muero ¿Qué? De mi primer beso ¿Qué te pasa? Con eso creo que ya la arreglé Chales, ya la cagué ¿Qué fue eso? ¿Por qué me diste un beso? ¿Por qué me diste un beso? ¿Sabes? Eso yo no lo planeé Eso salió de mi corazón ¿Qué sentiste? ¡Me dio un beso! ¡Dios! ¡Dios! Te voy a creer con lo de Dailen Te voy a creer Porque esa vez se me gustó Y eso nada más hace que me ilusione más ¿Ok? Está bien, está bien, está bien Mira, sé que eso solo fue un simple beso para reforzar la amistad Pero espero conocerte un poco más Creo que ya vamos dos días juntos Y creo que eso es más que suficiente para poder seguir, ¿no crees? Bueno, sí, sí, pues sí Reforzar la amistad, claro O tú quieres algo más Oye, ¿qué quieres que...? ¿Cómo? No, solo digo Solo digo ¿Cómo? Solo digo, tranquila Solo digo No, pues, nos estamos conociendo, pues Ey, 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 tranquila Bueno, sí Sigamos conociéndonos Sigámonos conociéndonos Estoy nervioso Hagamos como si no hubiera pasado esto, ¿vale? Ok Pero eso solo va a quedar entre tú y yo ¿Cómo que voy para tu cita? ¿Qué? Te están hablando Te están hablando Eso también tiene una explicación ¿Vale? ¿Qué es eso? Tiene una explicación Tiene una explicación ¿Vale cita? Eh, Natsu Trabaja Trabaja como 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 psicóloga Ah, ok Tiene cita con ella para el psicólogo Ah, claro, eso O sea, sí, sí Ah, uff Sí, sí Tengo una cita Te estoy esperando ¿Por qué no vas? Vale, está bien Voy a ir un ratito a la psicóloga y vuelvo, ¿vale? Dale Dale Bueno, gente Tengo que ir a mi psicología Le voy a decir Si lo que estoy haciendo está mal En casa Voy a tu casa Jefra Jefra se va a quedar con Darlene Jefra Jefra es virgen Sí ¿Te puedo gustar algo? Dime ¿De hace cuánto conoces a Kalinka? Toda la vida Que nació Adriano Gracias Adriano ¿Y es verdad que es argentino? Bueno, su tatarabuelo es argentino Él es ese de... Bueno, su papá son peruanos y él nació en Bolivia Ah, ok, ok Claro, pero bueno, por su tatarabuelo tiene poco de sangre argentina Ok Sí Ok ¿Qué más quieres saber? A ver, o sea... Lo que dijiste hace rato Que él la besó a... A Darlene ¿Eso es cierto o es falso? Me caes muy bien, eh La verdad es... Poco que te conozco, pero... Mira, te voy a... Mira, mira, hace para que... Que te voy a atacar Te voy a atacar ¿Qué pasa? No, no, oh Cuidado, cuido, cuido Cuidado A su casa le meto barrazo, barrazo Dime, Darlene Este... Está viendo otros perros Quiero pelear Ya Eh... Mira, necesito que me digas la verdad porque... Mira, a mí me ha lastimado muchas veces aquí, ¿sabes? ¿En este pueblo? ¿Quién? 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 Pues aquí abundan los malditos, ¿sabes? ¿Quién? Un hombre por... A ver si los conozco, ¿Quién? 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 Mira, yo estuve con una persona que se llamaba Flox, ¿ok? Él es mi ex pareja ¿Con quién? Flox Flox Terrible, te diré Este me lo mecho Y luego me vino a ilusionar una persona que se llamaba Carty ¿Ok? Carty, a la mierda, por todo lado Ya Y bueno, o sea, ya van dos Me explico, ya van dos Ya Entonces, pues quiero saber Cómo es tu amigo, ¿sabes? Porque, pues, me gusta Uy, bueno Entonces, si te gusta, vamos bien Mira, hace gañita Recién Está un poquito Adolorido Porque ha terminado algo muy fuerte, ¿no? Pero De que es una muy buena persona Es una muy buena persona Pero como te digo Tienes que conocerlo más Porque, obviamente ¡Sala, cuncha! ¡Madre! ¡Madre! ¡Me va a matar! Entonces, este Tienes que conocerlo más ¿Entiendes? Vayan poco a poco Y si te gusta Tú mismo eres Pero Igual quiero que sepas que Si igual Si necesitas Conversar con alguien O Un consejo o algo Pues Te has portado muy bien conmigo Y acá estoy Para lo que necesites Me caes bien, ¿eh? Me caes bien Gracias, igual vos Porque eres la primera que conozco Aquí No conozco a nadie Me caes muy bien Así que Pues sí Voy a conocerlo más Claro Sal, anda a verlo Conversa con él Que te cuente sus cosas Y todo Y nada Acá estoy Para lo que necesites No puedo ofrecerte nada ahora Pero más adelante Si quieres te doy cositas también Que me Que me diste Disculpa, ¿eh? Vale, igual Si tienes una Si tienes como ¿Qué es lo que necesites? Tiero Alessandro HQ Envío 75 estrellas Esta noche Creo que no voy a terminar No sé si me puedes Este Perdón que te La atrevimiento, ¿no? Pero si me puedes Este Prestar un lugar para descansar Cuando se haga de noche Ah, sí Sí, claro Si quieres Este Pongo ahí una jamita Ahí En el otro puertito Que tengo de invitado Ah, ya, pues gracias Vale, vale Entonces voy a seguir trabajando Ya sabes Lo que quieras Lo que necesites Acá estoy Ok, voy a investigar Uy ¿Qué pasó? No te veo Hola Uy, se fue a investigar Aló Uy, ¿qué pasó? Ahí estoy Allá Bueno Están peinando Dije, escucho voces Vengo Vengo en un ratito Suerte, suerte Anda, corre De repente está con la otra Corre, corre